A los que les gusta el Enduro, los territorios de Cristo Rey en Platanares será el escenario perfecto para un evento de gran calidad. El evento consiste en una gira recreativa para toda la familia, va a haber mucha asistencia en ruta, buena ruta para los conductores, se les va a dar su refrigerio, su almuerzo, van a haber. El mismo día de la competencia se podrán inscribir para que puedan participar. El día del evento se estará teniendo una mesa donde pueden llegar a escribirse, van a tener unas compañeras de la directiva que van a estar inscribiendo ahí. La inscripción vale 10.000 colones. Este evento de Enduro tiene un fin benéfico. Este es un club que ha estado trabajando durante varios meses ya para ayudarle a familias necesitadas, personas que por una u otra manera tienen un problema físico o algo. Es como parte de una gran familia que somos todos los endureros, ¿verdad? Entonces se ha montado este Enduro para ese fin, para que todos lleguemos, colaboremos. En otros casos se hacen en comunidades para ayudar a consejos pastorales o equis. Está previsto para todos los fiebres del Enduro. La gente que promete, digamos, ya lo que es parte, lo que es este, el deporte es bonito. La ruta va a estar muy buena, ¿verdad? Todo eso, este, entonces es para invitar a toda la gente que se, que se haga presente ese día, ¿verdad? Porque somos bastantes, en esta zona hay mucha, mucha gente dedicada a ese deporte. Desde muy temprano este domingo, el Enduro tomará Cristo, Rey de Platanales.